Siempre pendiente Que el gobierno es muy inteligente Yo voy al frente Y atrás de mi se ve un manchón de gente J-T-A-G-E-L Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en la libreta Al traigo la lista negra Siempre estoy listo para cruzar All board Pura morrita bien buena Montada en mi camioneta Los radios suenan el bar Disfrutamos este Bella, ella sabe que está buena Que todos andan mirándola Como baila Me acerco y le pido todo un verbo Tomamos tragos sin pero Solo tentación